muy buenos días mis amados tengan la bendición de dios y la paz del señor de parte mía en el amor de jesús 1 corintios 15 48 dice así su palabra en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo como es aquel hombre terrenal así son también los de la tierra y como es el celestial así son también los del cielo en las escrituras no encontramos no lo que dicen el señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza más bien él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento según de pedro 3 9 es dios quien nos lleva a una persona quien lleva a una persona al evangelio sólo dios puede traer a alguien para sí mismo transformar un corazón y cambiar un pecador a un santo necesitamos entender esto muy claramente que dios es soberano y el mundo entero está bajo su control cualquier cosa que ingrese a nuestra vida ya sea una bendición o un juicio viene de parte de dios viene porque el señor tiene un uso en su plan que siempre es para nuestro bien como lo encontramos en romanos 8 28 no a los que amamos a dios todas las cosas nos ayudan para bien muchas veces nos preguntamos por qué dios no pone fin a nuestros problemas y dificultades ya que tiene el poder de hacerlo pero él está trabajando en cada evento de nuestra vida según el consejo de su voluntad no lo entendemos todo hasta que lo veamos en la gloria verdad necesitamos comprender que los cristianos simplemente pasan por este mundo en su camino a su hogar al verdadero hogar porque este no es nuestro hogar el hogar permanente está en los cielos para los hijos de dios filipenses 3 20 21 nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiamos y esperamos a un salvador el señor jesucristo el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo cristo nuestro señor ha preparado un lugar para nosotros eso nos dice en juan 14 2 y es allí donde tenemos una herencia incorruptible inmaculada y que no se marchitará reservada en los cielos para nosotros mediante la fe ustedes y yo somos protegidos por el poder de dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo primera de pedro 145 en vista de un futuro tan glorioso deberíamos nosotros vivir como aquellos que son de la tierra es decir nosotros no deberíamos vivir como los que están en la tierra sino como dice el verso no como los que están en el cielo de hecho nos hemos hecho participantes del llamado celestial y así siempre debemos en todo lo que hagamos arreglar nuestros pensamientos sobre jesús a quien reconocemos como nuestro apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión hebreos 3 1 porque él nos representa incluso ahora en los lugares celestiales se ha ido al cielo para presentarse ahora ante dios en favor nuestro hebreos 9 24 y en unión con cristo jesús dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en las regiones celestiales este es un verso que siempre lo estoy mencionando casi en todos en todos los devocionales verdad efesios 2 6 en estos cuerpos hechos del polvo de la tierra necesitamos ser conscientes del amor inconmensurable de nuestro salvador por nosotros ya que él vino para que así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal llevaremos también la imagen del celestial como lo hemos leído al principio 1 corintios 15 49 pablo expresa vívidamente esto a los creyentes de filipos cuando les dice que dios transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo filipenses 3 21 recuerda mi amigo mi amiga que en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles nosotros seremos transformados primero corintios 15 52 anota estos versos son muy importantes y es bueno que que ustedes llevan el estudio de primero corintios capítulo 15 los cristianos de hecho constituyen un pueblo celestial con un llamado celestial verdad incluso mientras todavía están en la tierra bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo efesios 1 3 por tanto mis amados debemos confiar en el señor en él solamente y sus buenos propósitos sin importar lo que esté sucediendo en nuestras vidas y obedecerlo en todo lo que decimos pensamos y hacemos hasta que lo veamos en el cielo y escuchemos esa preciosa palabra que todos anhelamos bienvenido siervo fiel en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré qué maravilloso será cuando estemos en la presencia del señor con estas promesas tan grandes que el señor nos ha dado y que es la que nos anima a continuar y caminar por eso mis amados como es aquel hombre terrenal así son también los de la tierra y como es el celestial así son también los del cielo entonces nosotros debemos de vivir como si fuéramos el hombre celestial mirándolo a él verdad como si fuéramos él porque aquí estamos de pasada nada más y nuestro deseo es agradar el corazón de dios porque así él lo anhela llamados yo espero que esta palabra sea calando en tu corazón y recordar pues que no este es este lugar es un peregrinaje nada más esta tierra donde estamos y no tener que quejarnos no porque hay veces muchas muchas en muchas oportunidades nos encontramos que dejándonos porque dios no termina con mis pruebas pero nosotros necesitamos comprender que como cristianos simplemente pasamos por el mundo porque este no es nuestro permanente hogar estamos de pasadita como se dice no nuestra ciudadanía es su ciudadanía está en los cielos así que te animo a que en esta mañana tú me dejes un mensaje de aliento porque de esa manera nos vamos a estar ministrando verdad yo agradezco ya desde ahora a todos los que siempre sin ningún interés de nada me están dejando palabra bendición y eso habla no de un corazón que está enamorado del señor que está esperando al señor como esos pancitos calientes que salen del horno esta servidora lupe correa pues te desea a ti que me estás escuchando que puedas tener un bendecido día tú tu familia que dios bendiga tu entrada tu salida tu trabajo todos tus seres amados y aún tus enemigos verdad porque esa es la oración que dios nos demanda también que dios guarde tu vida la vida de tus hijos de tu esposa tu esposo y bueno con con mi persona será hasta el día de mañana dios mediante no sin antes dar unos saluditos y recordar también porque estamos en rambler la plataforma de rambler es una plataforma muy parecida es igual a esta y yo espero pues que ustedes se suscriban ahí también porque hay muchos vídeos que aquí ya no estoy poniendo que verdaderamente puedan compartir los vídeos los devocionales es para mí de mucha bendición cuando veo los comentarios y muy bien vamos a pasar a los saludos saluditos para mi amiga nina vega que dios te bendiga mariluz hernández pedraza laura hurra también para mariela gracier gracias por tu presencia jose luis silva gómez cefa artes muchísimas gracias a todos ustedes que dios bendiga sus vidas la vida de sus familiares que les dé salud y también esa paz que sobrepasa todo entendimiento verdad que es la que todos anhelamos en un mundo tan conmocionado por la violencia no estamos viendo mucho de eso en todas partes y bueno pues nosotros tenemos que seguir orando porque ya dios nos hablaba no de estos días que el amor de muchos dice se iba enfriar por causa de de la maldad que se iba a extender así que no nos cansemos de hacerlo bueno porque a su tiempo cosecharemos mis amados y no se olviden que todo lo podemos en cristo que nos fortalece si tú estás escuchando y tienes necesidad de oración déjanos saber tu oración debajo de los vídeos también puedes escribirnos a lupc 2011 arroba homey.com y estaremos atendiendo a tu pedido así que no lo dudes déjanos tu petición de la índole que sea porque para dios no hay nada imposible no creemos que dios está obrando en milagros este tiempo él no ha cambiado él sigue siendo el mismo solamente creerlo nada más verdad y bien mis amados ahora sí me despido deseando que tengan un bendecido día para la gloria del señor y bueno que todo lo bueno que pueden hacer hoy no lo duden háganlo porque el señor se goza en medio de las adversidades en medio de nosotros no vivimos por obras la salvación es por gracia verdad pero las obras también es un indicador de que tenemos a cristo en nuestro corazón no es un indicador de salud o sea las obras no nos hacen salvos ya tenemos la salvación pero como evidenciamos que somos salvos cuando hacemos obras también verdad porque el amor de dios está ahí perennemente en nosotros así que no nos olvidemos que nos ha dicho no que él está con nosotros hasta el fin y que verdaderamente él está queriendo que vivamos como el hombre celestial no el que el de arriba miramos miremos al señor jesús que dios le bendiga que tengan un hermoso día chao chao